Un poncho, evidentemente es lo que sigue Ándale Pero digo que ahora había mucho calor Sí, es que, mira, ahorita estoy de negro y estoy sudando Entonces, mañana se estuviera el poncho Y tenemos aquí Skeldani con el Donkey Kong Que vimos hace rato en contra Snake de Ghastly y la bombita de Snake le vino a salvar de ese dash attack por parte de Donkey Kong Y Skeldani aprovecha para cargar el Bananas Lama ya lo tiene ahí a punto de disparar Entonces, tienes que tener cuidado de Ghastly De que, uy, lo desperdicia Skeldani No sé qué pasó ahí Creo que fue un rip bastante, bastante tal Exactamente, amigo La verdad es que veas Ghastly Un excelente Snake que he visto Y es que, verdad, igual ya habíamos visto su Donkey Kong Vamos vendiendo presión por su parte aquí Siento que es un macho bastante volátil Ya que Snake tiene para mantener a valla a Donkey Kong Y que se acerca, tiene muchos proyectiles Pero de igual manera es un hueso duro de beber Ya que no se muere tan fácil el Donko Y puede recubrir a puerquesas para secuestrarlo Y spikearlo Así que todo depende de cómo juegan estos jugadores Aunque vemos a Ghastly bastante paciente Manteniéndose a distancia el Donko Para no caer en esa niquita que tiene la plataforma Aún así, siento que el Snake le beneficia más al Snake Para poder jugar con sus bombas Creo que no le tiene que dar tanta distancia al Skilled Dummy Porque hay que recordar que a los Donkey Kong les gusta aprovechar los momentos de silencio Para cargar su Banana Slama No tiene cuidado Ghastly se nos puede ir con un entierro a Banana Slama O un Hard Width a Banana Slama Entonces, hay que tener bastante cuidado de no darle tanto espacio al Skilled Dummy Creo que sí, tiene cierta razón Pero bueno, ahí está con el Down B buscado a los Backs El Nikita, el tira la ganada Pero vuelve, claro que sí, el Stage Down Vaquero, vaquero Y ahora sí, situación de Ezward Lo mantiene cargando el Giant Punch Queriendo meter presión con esa presencia que tiene el Donkey Kong Molesto, le vemos hasta el humo saliendo de las orejas en este momento Ahí está caminando Dash Dancing A up tilt Y aún tiene el Giant Punch Y 25 horas 43 En ese stock puede ser peligroso para ese Snake Pero Ghastly aún así con la presión No dejándolo llegar Pero vuelve ahí a la entrada Dash Attack Giant Punch desperdiciado 105 a 0 No, Ghastly poniéndole la tampa de las minas Tirándole al Edgeward Y el Donko vuelve Pero es castigado No, ahí está la stock ¿Cómo ves esto, Capitán? Sí, le está volteando la tortilla a ese Donkey Kong con Aurita Así es Tremenda volteada de tortilla Pero este Skilled Dany Con una buena secuencia Puede igualar la situación de porcentajes Uy, ten cuidado, Donko Y se nos pone, es cierto Los dioses del día Ahí les volvían a Skilled Dany Pero el Nikita por parte de Ghastly Y on point para llevarse el segundo stop De Skilled Dany Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Ahí está Como le hicieron Sopa como de macaco Pero se está vengando por su familia Ahí está Lo agaban hacia abajo Optin Hacia arriba con la mina Queriendo Le aplaude Pero no le mete La presión suficiente El roll No lo midió también Kastly con el escudo Esperando Sidefield 79-92 Después de la mina De nueva cuenta Quedando meter la presión Y lo consigue 97-92 Y siguiendo Con la constancia O la garra Y no deja de meterle presión En la esquina Este donko No está pasando De ahí Hasta este Precio momento 112-112 Le pega la mina Oper Y el vaquero La pata Del donko Luego de conectarle A la serviente Y ahora sí Hacia donde lo tira Hacia atrás 143 Y ya está muerto Y se nos fue Ese donko Con Yo vi a Gasly Muy muy dominante Y se ve que Está jugando De una manera Muy dominante Con tremenda ventaja Tremenda distancia Que tenía que recorrer Todavía Es que el Dani Para tener La probabilidad De siquiera Hacer un comeback Entonces Creo que Es que el Dani Tiene muchos ajustes Que hacer Y Gasly Creo que Ha estado jugando De una manera Magistral Estumamente perfecto Entonces yo no creo Que Gasly Tenga que hacer Muchos ajustes A su gameplay Si la verdad Y como dicen acá El buen Hebel Que horrible matchup Evidentemente amigo Este matchup Si de igual manera Lo siento Bastante feo Por todo el spam Que puede tirar Snake Es una batalla animal Tenemos a un Chango Contra una serpiente Pero de igual manera No es bastante Junto la naturaleza De estos dos jugadores Y el tipo de Gameplay Que pueden ofrecer Está bastante Difícil O sea Está Pues Pues sí Está complicado Pero no es imposible Me gusta esta actitud Está complicado Pero no es imposible Y si no De todos modos Si se nos ve Es que el Dani Todavía tenemos A Chunky Kong El sueño de Donkey Seguiría vivo En este stream No es por echarle La sala a Gasly Pero creo que Si tiene que hacer Muchos ajustes Para intentar Darle pelea A ese Gasly Porque Gasly Viene Viene con todo La verdad Aquí dice Pollista 999 Que Snake La pierde 0 a 10 No sé dónde Estás sacando Tu información Compañero Pero no le mientas A la gente En casita Que tal Que alguien la ve Y dice Sabes qué Tal vez este Hombre de internet Tenga razón Mejor le voy a creer Le voy a creer Yo creo que está Poder Entonces No le mientas Pero vamos Rápidamente A este segundo Match Que podría ser El último Para Skeldani Exactamente Posible Último Match Del torneo Para este Donco Que ya había hecho Muy buena Rom Buen lugar Hasta ahora La verdad Dos de sus quarters Best of three Y estamos en un escenario Un poquito Más amplio Ahí está El Tabran City Buscando la entrada De el Gasly Y la verdad Creo que le beneficia A los dos De una forma diferente Donco Tiene más espacio Para correr Y huir De los proyectiles De alguna manera Tiene más tiempo Para zunear Gasly Y tiene más plataformas Para mixopiar Sus up smash Sus entradas Y eso puede ser Peligroso Para ambos Ahí está El 87 No le importa La inmersibilidad De los brazos Le ayuda a buscar La entrada pertinente Ahí está el dash attack Pero Gasly Se la devuelve Lo agarra Y tiene la Gopita La ganadita Esperando la respuesta Del chango Ahí lo tira El mono Dash attack De la serpiente Y no fue todo Pero la presión Sigue siendo bastante Constante Capitán Ok Parece que hubo problemas técnicos En este momento No hay problema Seguimos acá Y el up tilt Acabando la stock Ahí está Ya volvió Pero bueno Vamos a seguir Vemos que Gasly con 49% A cero Side tilt Lo quiere sentar El vaquero Vaquero Manteniendo la presión Constante Giant punch Que no conecta Queriendo mixopiar 81 a cero Y Gasly aún así Mantiene el escudo Jugando a paciente No está dejando La entrada Del chango Está jugando Bastante bien Me gusta Que no está Cediendo Ante la presión Bastante amplia Y quiere tirar el donkey Y está aprovechando De los proyectiles Que está tirando Capitán 36% Para 103 De Gasly Gasly todavía Podría perder Su primer stock Pero no creo Que se deje En especial Con tremendos Proyectiles Con los siguientes Snake back throw Por parte de Gasly Nikita Recupera Es el Dani Su posición En el escenario Pero rápidamente Con un F tilt Por parte de Gasly Se nos va Este macaco Fuera del escenario De nuevo U Up tilt No consigue nada Aprovecha para cargar El donkey punch Y Gasly le dice Bueno ahí tienes Mi bombita No te voy a dejar Que cargues tu golpe U Y tremendo cargo Throw hacia adelante Para sacar A Gasly Del escenario 87% A 0% De Gasly Otro forward throw Nikita Tiene que tener cuidado Nuestro amigo Donkey Regresa al escenario Dash attack De nuevo Uy Tremendo banana Slama Sin embargo El proyectil De love smash De Snake Le ayuda Para no tener Que lidiar Más Con ese Donkey punch Y tremendo Down tilt Para castigar El 2 frame Punish Ahí está 21 a 50 El Nair El dash attack Sillo Up smash Siguiendo La presión Con el Nair La Nikita Lo agarra Nair a 2 shield Yag and punch Sight tilt Tiene que meter Todavía Aún más Presión Encima Del chango Y no lo está Dejando ir No lo suelta Como un perro rabioso Y Oh Quería hacerle El spider Disrespect Ahí Uy Otro dash Attack Para Gasly Así como tú Dices Gasly Está jugando Con su comida Que nadie Le enseñó A no jugar Con su comida Pero No lo puedo culpar Ya en esta situación Ya estaría exactamente Igual Creo que ni siquiera Intentó Machear Si hubiera Macheado Si se alcanzaba A salir Ese snake Pero dijo Yo también siquiera Regreso Con un stock Fresco Y me tengo Que ocupar De menos Exactamente 125 25 Y el 2 Poco a poco Farmeando su comeback Aunque con un Optil Como le está Ayantando Gasly Podía hacer todo Por el ataque Del amor El bantero Del amor Acabando Con esa Stock Qué buen Combat De Skel Dani Tenemos El 1 1 El donkey Se rehúsa A perder Se adaptó Al final Y castigó Como debió Le mostró Las patas Y evitó Que le hicieran Sopa de macaco Mira Se lo llevó así Con uno de estos Con un vaquerito Acúa 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 Después de ese chiste Yo creo que me merezco Ser cancelado Y parece que Si se arregló La cámara La magia De salirte Del disco Y volverte A meter Pero Mira ahí Gasly Honestamente Compañero Honestamente Compañero Qué pasó ahí Qué pasó ahí Y te dijiste No, ya la tengo En la bolsa Me la voy a llevar Tranquilo Y Skeldan Y Skeldan Le dijo Así Ahí te voy Ahí te voy Compañero Y Paquerito Banana Slama Qué tremenda Adaptación Por parte De Skeldan Y no se dejó Intimidad Le dijo Ok Sí Quieres ir Por los Dispatches Me parece Te voy a dar Chance Pero Pero Ey Ey Yo aquí No soy Tonto De nadie Yo aprovecho La oportunidad Cuando me alejo Exactamente Skeldan Aprovechó Las oportunidades Que le da La vida Y pues A ver Si hay algún Alguna respuesta Por el stage Yo que no creo La verdad es que La adaptación Fue lo que Lo salvó Y pues Aprovechó Esa ventaja Que tenía En ese momento Para acabar Con esto Así es De nuevo Gasly Qué está pasando Ahí compañero No se juega Con la comida Dios mío Que aprende A respetar Un poquito A tus Compañeros Que usan A Donkey O sea Si es un mono Literal Es un mono Que está difícil Es un mono Es un mono Exacto Es un mono Es un mono No sobreestimes Al mono Ok Porque Aquí tenemos Unos Mains Donkey Kong No sé Hace ratito Alguien en el chat Preguntaba ¿Por qué tenemos Tantos buenos jugadores De Donkey Kong En México? Yo no sé La verdad que yo no sé Yo solamente No lo pregunto Solo lo gozo Solo lo gozo Porque De nuevo Creo que Si sigo así Te va a hacer un meme De que me encanta ver A los Méndigos Donkey Kong En el stream Pero bueno Ya Vámonos a este Último juego De losers Entre Gasly Versus Versus Keldani Keldani No recuerdo Si yo era una S Era directo Pero vámonos Rápidamente Keldani Cargando el banana Slama Gasly Con la pared De granadas Da un tir Para mantenerlo En el aire Le dice A la selección Es lava No te preocupes Yo te iba a mantenerte En el aire Pero tiene que tener Cuidado Gasly Porque Keldani Ya tiene el banana Slama Y 100% Para Keldani Versus 9% De Gasly A menos de 30 segundos De que han tocado el juego Exactamente Ya podía hacer stop La presión Es bastante consistente Dacia Taxito 9% 731 La presión Lo agarra Lo tira Side B Y queriéndole concretar No hay tu fe No hay cachada Los manotazos Y queriéndolo Llevar Alce de plano Con el Giant Punch Y pudo verlo concretado Pero ahí vemos Como un poco a poco Está buscando el pan De cada día Queriendo secuestrar Queriendo robar Las stocks Y la ventaja Como lo hizo antes Subiendo en porcentaje Queriendo echar Unos buenos Carbis Lo va a sentar Y el Optic No Buen marseo Hacia atrás 131 Donkey vuelve Bastante stay Evita los bits Y Lolen Debe ver Samami Y No No conquista Los partidos De activos Que buen Compa Que buen Bananas Lama Por parte De Skeldani Para llevarse El primer Stock De Gasly 190 Para este Donkey Kong Y después nos va Con un Power Por parte De Skeldani Creo que ya era necesario Para reiniciar Esta situación 79 Para Dani 81 Para Gasly Contra 14% Skeldani Después de un Power Keldani Granada Granada Le dice Vendo fruta Vendo granadas Pásele 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 Tremendo Stage 5 Pero la granada De Gasly Le salva La vida 111 A 30 De verdad Que le volteó Completamente La situación De ventaja Buenos beats El aplauso O Pique Falle Puede ser castigado Nada más Un dash attack Situación de Edgeward Miedo ahí No hubo normal Gedo Hubo Brawl El Brawl Esto fue castigado Pero es Y claro que sí El entierro Damos más Clásica manera De matar De los Donkey Kong Aquí viene Está haciendo su Comback Este señor Donkey Da un beat 1731 Y seguimos Sumándose Por ese ataque Todavía Capitán Dash attack Para Gasly Para conseguir una entrada Situación de Edgeward Para Gasly Y tiene que tener cuidado De ese C4 Sin embargo Gasly lo desperdicia Lo estalla Dash attack Por parte de Scale Dan Intenta ir por el neutral No consigue nada Da un beat Para mandar a ese Snake Al aire Situación de neutral Cargo throw Y ping-pong Para llevarse Este segundo juego ¿Qué pasó Gasly? ¿Qué pasó amiguito? Te confiaste Te confiaste Se le fue De las manos Este C3 Era tuyo Desde el segundo match Lo temías Lo temías Compañero Es lo único Que te puedo decir Lo tenías En ese segundo juego Te confiaste Nunca